Sabroso La Cintura Y Bailando con Paz de Argueza Santo señores ¡Pasa noche! ¡Fui, fui, fui, fui! Contaré la historia de una francesa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice que ya no se puede hacer con ella Y él no va a los bailes y se compra una botella Se arranca mi bajando a la primera actuación Y la chora le pone a buscar bailador Y la que se la vija y le empiezan a gritar La borracha nadie te puede guardar La borracha nadie te puede guardar ¡Así, así, así! La chora siempre bebe ¡Sí! ¿Quieres sentir? ¡Ok! ¡Sí! ¡Ok! Y la chora se mueve Algo que me toque Y el baile de todo Porque la mano se me toque Con la manita arriba, con la manita arriba, con la manita arriba ¡Y eso! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Ay! 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 Las parejitas que ya se estén acertando Vamos a bailar, a gozar ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Y la chora es una brasa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Su marido dice, ya no se qué hacer con ella Y ahí va a los bailes y se compra una bokea Y ahí va a los bailes y se compra una botea Y se reza arriba con la primera canción Y la chora lejos luego busca el bailador Y la chora luego busca el bailador La gente la pida y le empiezan a gritar Bravo, bravo, chora, tenete que regolar Bravo, bravo, chora, nadie se acuerda igualar Y la gente, bien, bien, bien Y la gente, bien, bien, bien Y la chora se mueve, al igual que le toque Que lo hay de todos, que me hace un toque Uh, uh, ah, ajá, ajá, ajá Uy, 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 uy Y la manita de los niños hasta aquí al frente Eso es como tiene el niño para ellos Eso Y esto está Dímelo Sabroso Bien la cosa Díselo Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Muevanse a todos Muevanse a todos Muevanse a todos Y levanten los brazos Muevanse a todos 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 el aire de tu canazo, muevas en todo, muevas en todo, muevas en todo y levanten los brazos. ¡Ey! 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 Con el ritmo se mueve en todo, nadie se puede quedar visitado. Con el ritmo se mueve en todo, nadie se puede quedar visitado. En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo me vuelve contactado. Y ahora suwho, dicen así, así, así. ¡Bailamos con el tocar, bailamos con el ato, bailamos con el ato, bailemos con el ato, Bailemos con el ato, bailamos con el ato, bailamos con el ato. ¡Ocuté y observamos lo del doble, Lulz Pé! Orgémoros! En un momento Cumplia Cumplia A ver el paisano Através a la ley A los padres Dime, compadre Saludos para mi compadre Alexander Hasta en Canadá, compadre Oye, mi amor Pero que sabor, que sabor Vamos a invitar a nuestra gente A los que soñan las gradas Vamos a invitarlos a la pista de baile Con el perechito que te va a llevar Ven para esta morena vamos a pasar Con el perechito que te va a llevar Con ese perechito que te va a gustar Y seguimos avanzando Porque está todo Mágicamente para ti ¡Gracias, compañero! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¡Gracias, compañero! Gózalo, sabroso Ahí va la viejita, gózalo, gózalo mi amor, gózalo ¿Por qué estás peinado, digo yo? ¿Por qué estás peinado hoy? Eso, nosotros vamos a seguir avanzando con más música Invitando a nuestra gente A los que están en la pista de baile a gozar A los que están en busca de parejitas Hay que buscar parejitas, se vienen las parejitas por allá también Vamos a gozar, vamos a bailar juntos Esta noche se hizo para disfrutar Eso, señores Música Maestro Eso, para todos ustedes, saluditos especiales Para que los sigan bailando y gozando Mucho cariño para todos ustedes Seguimos con más música de la superorquesta Soto, para tequila, Sammy el tequilazo Ahí están listos, platos y dispuestos Ahí vamos a llegar al rato otra vez Seguimos con más música Un saludo especial ahí para los grandes amigos Para Nico y Mul y Gabriela y Mul de Parrash Y para toda la asociación del 6 de septiembre Oye Vamos a acusar Y nos vamos A Magdalena la abundancia A Magdalena, Magdalena, Magdalena Pela Magdalena Magdalena, Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Magdalena, Magdalena Oye Wicho No se gusta Magdalena Y como lo baila Santi Que paso compadre Mi amor Me estas tensionando tan rapido Como mariposa Flor en flor Como mariposa Flor en flor Y mando una rosa Mi amor Y mando una rosa Mi amor Magdalena, Magdalena Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Oye Gracia Vamos a gozar Si bailamos Con los que estas dos Eh Una noche hermosa Que le conocí Que una noche hermosa Que le conocí Cerca de la plaza Que ha salido el maíz Cerca de la plaza Que ha salido el maíz Magdalena, Magdalena 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 Y como lo menea en la quinta hermosa, ay mi amor, ajá, y como lo mueve Gabriel, vamos a mostrar marijitas, vamos a mostrar marijitas, para gozar y para bailar. Y como lo mueve Gabriel. Y como lo mueve Gabriel, vamos a mostrar marijitas, vamos a mostrar marijitas, y como lo mueve Gabriel, vamos a mostrar marijitas, vamos a mostrar marijitas, María María linda morena. María María linda morena. Y como lo mueve Gabriel. 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 La guitarra tiene figura, y también tiene cadena Su mujer tiene síndrome, y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura, y también tiene cadena Y su mujer tiene síndrome, y muchas cosas más buenas La guitarra tocale la vuelta a la mujer Tócale, tócale la pierna, la guitarra Tócale, tócale la vuelta a la mujer Tócale, tócale la pierna ¡Ey! ¡Vamos a Benita! ¡Muévalo sabroso! ¡Ya tú sabes cómo! ¡Vamos a los amigos de la pista de baile! Caminando por la calle me encontré Con una linda guaranita Fui contento y no te lo hable con él Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Con una linda guaranita Fui contento y no te lo hable con él Y me dijo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a buscar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, ven, te voy a dedicar ¡Oye! ¡Oye! Oye mi amor Ya me estás traicionando otra vez ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! 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 Así mi amor Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, ven, te voy a dejar ¡Ey! 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 ¡Se fue! ¡Ey! ¡Eso saludo para Yesenia! El Canal Chapin Canal Chapin No es saludo para Yesenia! ¡Oh! ... ... ... ... ...